El mundo va bien, porque a veces hay que reiniciar para que vaya bien, porque igual está 7 días así, una semana, sin que la doy yo caso y bueno. Mirad que pedazo de mundo tengo, bueno, esto es en el directo que hice. Eso que es, un, ya sabes, ¿no? Sí. Pero, eso es un... Sí, si lo dejo en el directo. Y sabéis que hay falta el otro lado. Bueno, a ver. Chicos, se me ha dado un vídeo porque graveo los otros, no sé si os llevo la edificación, pero no los vi en mi Peter, porque fue hace minutos. ¡Que construí ese hermoso zoo! Y ese cuadrado, ese cuadrado. Ya, pero es que ya se me ha hecho en redondo. Mira el zoo que hice. Zona ha ido a regal mal. Zona ha ido a regal, bien. Bueno, aquí están las llamas. Vale. Aquí están los leones. Una albina. ¡Uy, no! ¡Que me congue! Las ostriches, que son como primas genitas del Yocobo. Un oso. Unos ciervos que no pueden saltar, están ahí encarcelados. Un ya sabéis que. Aquí hay cocodrilos. Ahí se ve uno. ¡Eh! ¿Qué han tenido hijos estos nostrichs, bebé? Ven aquí, hombre. Te voy a matar. Estás en peligro. ¡Ay, hombre! Quieren comer. Me están esperando. Estos vuelan libremente. Uno libre, no. Están en una cristalera. A veces el... Esto, el sistema de grabación se me para porque en Minecraft va a bug. Por favor, si me estás subiendo el sistema de grabación, que probablemente no te cortes, por favor. Que sé que lo puedes controlar. Ningún hace un mentor va, pero bueno. No lo juzguemos. Aquí hay cabras que no las metimos con los ciervos, aunque se parecen son primogénitos. Porque las cabras son muy sucias. Le cagan a los ciervos. Y las patinas del ciervo, pues bueno, da como igual, pero están negritas y limpias. Pero le manchan el pompón del culo. Y le arruina a los ciervos. Y luego los niños y las niñas no quieren ver a los ciervos. Porque las cabras montan un jaleo que los ciervos saben... Y las cabras saben... Bueno. Aquí está. El conejo doméstico mío y los demás. Que metió luego y se comió con parálisis. Pero bueno. Este es el zoo que hice, ¿vale? Adiós, adiós. Por favor. He puesto full screen, que es la grabación. Antes la tenía en Windows. Igual por eso, no sé. Bueno, me siento muy orgulloso en esta ciudad mía. Y mira, y eso. Que se veía a lo lejos lo del bolice. Bueno. Adiós. Por favor, que me vaya. Y además por favor, leeslo, leeslo. Y además por favor, leeslo.